hola a todos hoy voy a hacer una pastica de tuna que solamente toma tres minutos es deliciosa súper rápida de hacer y estoy segura que les va a encantar y estos son los ingredientes que voy a usar aquí tengo una lata de tuna en aceite de oliva también tres cucharadas de mayonesa una cucharada de cebolla bien picadita una cucharada de perejil y un pedacito de limón y lo primero que vamos a hacer es sacar todo el exceso de aceite de la lata luego ponemos la tuna en el plato o vasija que vayamos a usar después echamos la mayonesa seguido por la cebolla y el perejil por último le echamos el limón lo exprimimos bien si gustan le pueden echar un poquito de pimienta a mí me encanta el sabor a pimienta pero esto es opcional y por último revolvemos todo más o menos por 30 segundos y ya la tapan la ponen el refrigerador por lo menos una hora antes de comerla y eso es todo si les gustó por favor suscríbanse y denle click al botón de like bye bye